¿Cómo combatir la soledad o no sentirte solo o sola? Hoy en las tres claves vamos a hablar de cómo combatir la soledad o no sentirte solo o sola. Uno, parece obvio eso de no estar solo, pues acompáñate por gente, por personas. Porque claro, la soledad mata. Pero claro, muchas ocasiones hay que diferenciar estar acompañado de gente y sentirse solo. Que ahí podemos estar indicando que hay un sentimiento de exclusión, donde uno se siente excluido, que no forma parte de una situación, de un grupo de personas. Y ahí es donde acontecen ciertos afectos con las otras personas en las que uno se siente solo. Es necesario no vivir en el pasado. A veces uno tiene su energía psíquica más ligada a relaciones anteriores. Y no las puede sustituir, es difícil sustituirlas. Ahí podemos hablar también de un proceso melancólico o depresivo. Entonces es importante sujetarse fuertemente a la realidad con proyectos. Uno va a ir generando esas relaciones necesarias porque hemos dicho que la soledad mata. Y uno puede decidir voluntariamente ser un ermitaño, apartarse de la realidad. Pero claro, al fin y al cabo eso te genera un aislamiento del mundo y generar tu propia realidad. Y debemos saber que el otro siempre está incluido en nosotros. Todos nuestros actos tienen dedicatoria. Así que es muy difícil estar solo. Porque todo lo que uno hace, lo hace para algo o para alguien. Uno se levanta por la mañana y uno se viste porque... Y se asea porque va a encontrarse con otras personas. Es decir, siempre vamos a ser el espejo de otros. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué pasa? Tal vez yo estoy aislándome, construyendo cierta soledad. Porque hay algo de las relaciones que no soporto, que no tolero. Sería una interesante pregunta. Dos. ¿Toleramos a los demás o somos muy exigentes? Pensamos las relaciones de manera muy ideal. Y cuando nos encontramos con un ser humano igual que nosotros. Hay aspectos de esa persona que rechazamos. Cuidado. Porque también los aspectos que rechazamos del otro muchas veces son espejos de nuestras propias mezquindades. Y nuestras propias maldades. Idealizamos al otro y no le dejamos pasar ni una. O por el contrario, las dejamos pasar todas. Ahí vemos que las relaciones se van construyendo. Y tal y como uno también se quiere a sí mismo, también se relaciona con los demás. A veces estamos guiados por el sentimiento de culpa inconsciente. A veces no sabemos amar. Estamos más en una relación más narcisista. Donde uno se somete al otro. O donde le atribuye una serie de ideales. O donde uno no establece sus límites adecuados. Todo eso inconscientemente vemos que uno elige y produce relaciones en las que al final termina aislándose. Entonces tendríamos que preguntarnos ¿Cómo soy yo en el amor? ¿Cómo soy en las relaciones? Y tenemos que tener en cuenta que hay ciertas tendencias frente a las relaciones con los demás que se satisfacen. Por ejemplo, si uno siempre se siente traicionado por los demás. Pues bueno, uno tendría que preguntarse ¿Cómo se maneja en las relaciones? Entonces, ¿amamos de una manera adecuada? Tal vez es hora de revisar. Porque también algún trabajo uno tiene que hacer en sí mismo. Tal vez tiene que trabajar ciertas posiciones, ciertos pensamientos acerca de las relaciones. Ciertas posiciones que le impiden vivir con los demás o estar acompañado. Porque una persona no puede tenerlo todo. Es decir, que en cada relación vamos a mostrar cómo es nuestra tolerancia frente a los demás. Entonces para ello es muy importante psicoanalizarse porque te va a ayudar a conocer, a transformar algunos aspectos de ti. Porque al fin y al cabo, cuando uno está en las relaciones con los demás, Pues bueno, ahí se va a ver nuestro grado de tolerancia, de intolerancia y cómo es nuestros límites, nuestra sexualidad. Cómo nos movemos con el otro. Cómo a veces a diferentes lugares de nuestra vida vemos cómo a veces se va a ser inconscientemente. Uno se pone en la posición en la que se relaciona igual que en la familia. Y hay veces que hay que transformar ciertas maneras de relacionarse y de pensar las relaciones, de posicionarse frente al otro porque al final a uno lo llevan al aislamiento. Entonces es también poner el foco en uno mismo. ¿Qué pasa en mí? Y para eso te puede ayudar el psicoanálisis porque te ayuda a redimensionar la relación contigo mismo y con los demás. Tres, es necesario trabajar las inhibiciones, la angustia, la ansiedad, el miedo a amar o el miedo a odiar, porque claro, eso le va a hacer que uno se aísle, no se deje llevar en las relaciones. Va a ser difícil sentirse solo si uno tiene compromisos con la realidad. Y en esos compromisos van a ir sumándose personas para ir construyéndolo. Uno necesita sentirse útil, sentirse deseado por otras personas y a ver de qué personas nos rodeamos. Y qué compromisos establecemos con la realidad, con nuestra comunidad, con otras personas. Esos compromisos nos van a permitir sentirnos útiles y hacer algo por los demás. Y eso sube la autoestima y ahí nunca va a estar uno solo, siempre va a estar acompañado. Así que vivir acompañado no es un consejo, es la única forma de vivir, nos dice el poeta.